Yo creo que lo que verdaderamente se necesita son ganas, optimismo y trabajo, y ganas de trabajar. Estar pendiente, quizás, del mercado. Si podemos ir un pasito por delante de lo que nos va dictando el mercado, quizás sea lo idóneo para estar en activo y seguir emprendiendo. Es difícil estandarizar o segmentar a las empresas por sectores. Una empresa tecnológica puede dar servicio al sector agro, al sector industrial o al sector agroalimentario, por decir algo. Con lo cual es muy difícil decir cuál es la que en España es más puntera o el sector más puntero en España. ¡Gracias!